Muy bien mis queridos hermanos, cambiaron absolutamente todo lo que hicieron en el parche número 4 y ahora tenemos el parche 4.1 y sé que son muy vagos para leer las notas del parche así que les voy a decir lo más importante que cambiaron y déjenme decirles que las cosas que dicen son muy razonables porque explican digamos por qué hicieron las cosas que querían por qué hicieron los cambios que querían, pero sé que quieren saber exactamente rápido qué es lo que cambió ahora y no va a cambiar hoy que es día miércoles, tengo entendido, sí miércoles, mañana jueves va a cambiar esto así que si no ven el parche es porque todavía no se aplicó, pero ahora los cambios que son es en la dificultad básicamente la dificultad que tenían en número 1, 2 y 3 cambió bastante porque aumentaron la cantidad de extremis y lo que hicieron ellos es tratar de hacer que esas dificultades fueran ligeramente más difícil pero terminó siendo mucho más difícil, por lo tanto van a remover por completo todos los cambios que hicieron en las dificultades número 1, número 2 y número 3, lo cual es muy relevante porque la verdad es que cambia bastante la dificultad Ruthless que era número 4 es un poquito diferente pero básicamente tenemos un rollback de las dificultades lo cual está bueno porque así no afectaba mucho a la gente que empezaba a jugar el juego o quería jugarlo para relajarse y aparecían 10 millones de enemigos extremis y no tenía sentido ahora, dentro de lo que es la dificultad número 4, es decir ahora la anteúltima reducen la cantidad de extremis spawneados que eso es muy importante porque estábamos peleando en contra de una horda y de pronto nos aparecían un montón de extremis en especial combinados en la dificultad 4, entonces teníamos un swanthropo y al mismo tiempo teníamos un lictor que nos estaba atacando todo al mismo tiempo, eso lo van a reducir bastante déjenme decirles que igual la dificultad 4 y la dificultad 5 van a seguir siendo difíciles hay cambios muy importantes pero van a seguir siendo difíciles y de hecho nos escucharon porque muchas de las personas dijeron que no tenía sentido hacer más difíciles las dificultades que son fáciles hagan difícil la dificultad que es difícil pero no las que son fáciles así que estoy completamente de acuerdo con esto, completamente de acuerdo ahora, no solamente redujeron esto sino que también cambiaron la mecánica que pusieron en la dificultad 5 la mecánica que pusieron en la dificultad 5 que básicamente es la mecánica de cohesión de escuadra la van a sacar completamente la idea era básicamente no hacer el juego más difícil por poner más cantidad de enemigos sino que quería hacerlo difícil lo que se llama horizontalmente en vez de verticalmente es decir no poner más enemigos ni que haga más daño ni eso sino poner una dificultad adicional, una capa adicional y era mantener la coherencia de escuadra que de hecho me parecía una buena capa pero es cierto que afectaba muchas de las clases acá explican que el asalto y el vanguardia eran clases complicadas porque van muy adelante también el sniper o tal vez el pesado con volter van muy atrás yo hubiese ampliado más el área digamos de lo que es la coherencia de escuadra y creo que se hubiese manejado bastante bien porque está bueno que vayan todos juntos y no que se separen a los Rambo por cada lado pero vieron que esto no funciona básicamente así que van a volver hacia atrás completamente lo que es la coherencia de escuadra va a desaparecer como si nunca hubiera estado pero la dificultad va a seguir estando ahí hay que ver hasta que no probemos las cosas hay que ver porque déjenme decirles una cosa cambiaron mucho los porcentajes los porcentajes de las cosas pero implementados en el juego a veces un pequeño porcentaje hace muchísima diferencia y a veces un pequeño porcentaje no hace absolutamente nada dependiendo en donde así que hasta que no lo probemos no vamos a saber bien pero básicamente bajaron las dificultades de la 1, 2 y 3 la 4 bajaron el nivel de los extremis que aparecen la 5 sacaron completamente el sistema nuevo de cohesión de escuadra no se escucharon lo cual es buenísimo pero y si ya no se escucharon a los días es impresionante eso otra cosa muy muy importante muy importante es que los bots para jugar solo van a hacer 30% más de daño a los jefes lo cual es claramente algo muy positivo porque no le estaban haciendo nada de daño y era mucho más difícil jugar solo para la gente que juega solo y que no está en nuestro discord que está en la descripción esto es muy pero muy bueno otra cosa que escucharon los zoántropos el escudo que cambia de los zoántropos de uno a otro ahora va a tener una especie de cooldown digamos y no va a cambiar tan rápido pero va a cambiar 10% menos rápido que la verdad no es nada si fuera por mi sacaría por completo el escudo o pondría dos zoántropos por separado incluso tres pero saquenle ese maldito escudo porque un zoántropo se queda escondido abajo a veces sin querer trabado y le da el escudo al otro básicamente no me gusta para nada la mecánica de los zoántropos arreglaron determinados problemas que tenía el juego en especial con la dificultad letal lo más importante es que arreglaron el bug para los decals que estaban como recompensa en la dificultad letal estos básicamente los que podíamos ponernos en la rodilla digamos símbolos que podíamos ponernos por haber pasado el juego en la dificultad letal los arreglaron esto es extremadamente relevante y por último la gran sorpresa que no me esperaba que hicieran todo esto es cambiaron todo el daño de los Volters todo esto que ven acá son mejoras al Volter así que explica auto Volter el daño incrementado en 20% esta vez era la peor de las armas Volter pero igual 20% bien Bolt Rifle 10% Heavy Bolt Rifle Heavy Bolt Rifle 15% me sorprende Heavy Bolt Rifle aumenta en un daño de 15% porque ya era buena de por sí Stalker Bolt Rifle todo inclusive el arma que uso yo como Sniper porque yo no uso el arma láser sino que yo no es la Markman parece la Markman pero la que uso yo es el Bolt Sniper Rifle le aumentaron un 12% y esto hace mucha diferencia capaz no se siente o uno no se da cuenta pero en especial es en las armas que disparan que disparan un solo tiro se nota la diferencia porque a veces es la diferencia de necesitar un tiro o dos tiros o tres tiros para matar a un enemigo o para dejarlo en rojo y eso hace la diferencia cuando lo probemos vamos a ver exactamente cuál es la diferencia pero realmente puede hacer la diferencia entre el día y la noche y no solamente es eso sino que tengan en cuenta que cada uno de estos puntos lo que está diciéndoles es tienen que usar un 20% menos de munición entonces a veces un 20% menos de munición hace que no nos quedemos sin munición por completo porque llegamos a otra caja o llegamos a otro punto donde podemos recuperar munición entonces es bastante relevante porque esto se potencia con otras capacidades del arma para recuperar munición digamos aumentar el daño en los Volter creo que los va a hacer más viables espero que los haga más viables pero bueno definitivamente es un cambio creo que nos escucharon creo que hay que aplaudir aplaudir a la gente de Space Marine a Saber Entertainment porque realmente están prestando atención a las cosas y no solamente están prestando atención a los que dicen que las cosas son muy fáciles y hay que hacerlas difíciles sino también a los que dicen que son muy difíciles tienen que hacerlas más fáciles y las cosas que hacen son muy razonables muy razonables y lo más importante es que cuando le pifian en algo lo entienden lo escuchan y lo cambian porque que hagan una mecánica nueva a términos de la cohesión de escuadra es pensar en hacer una dificultad más horizontal en vez de vertical es genial pero que después digan ok nuestra idea no fue simplemente aumentar un numerito en el costado que hace que aparezcan más enemigos para mantener el power fantasy vamos a poner la dificultad de cohesión de escuadra ok nuestra idea es una mierda no funciona la vamos a sacar por completo y vamos a seguir trabajando en el tema es genial o sea que estén dispuestos a hacer eso incluso durante el texto admiten que cometieron algunos errores en lugares que ni siquiera tendrían que admitirlo porque dicen nos olvidamos de poner tal cosa así que no va a aparecer en los parches como que la sacamos porque nos olvidamos de poner esto son muy transparentes realmente estoy muy impresionado con como manejan el juego como manejan el juego Saber Entertainment y me encanta porque Space Marine es para mi el juego es el juego es lo que estaba esperando como creador de contenido de Space Marine así que espero que todos ustedes le den apoyo a Space Marine si no tienen Space Marine 2 quieren comprarlo tengo un link en la descripción de Instant Gaming donde no solo ayudan al canal sino que encima tienen un juego más barato y si compran cualquier otro juego a través de ese link yendo a través de ese link también reciben beneficios del canal y me ayudan a mí para mantenerlo porque solamente dependo de ustedes para mantener el canal así que bueno ahí lo tienen déjenme en los comentarios qué opinan de estos cambios porque la verdad es que es todo lo que queríamos básicamente que mejoren los Volters que la dificultad no se vaya a las miércoles en las dificultades bajas y que el tema de ecuación de escuadra hagan algo porque era una locura combatir así irónicamente los templarios tácticos en nuestro Discord logramos todas las dificultades cuando pusieron antes del primer parche ya habíamos pasado todo en dificultad máxima con todas las clases después de que pusieron este parche también pasamos la dificultad todas las misiones en la dificultad letal las hemos pasado sin problema no nos llevó muchas horas pasarla pero las hemos pasado ahora vuelven esto para atrás así que la pasamos al cuente pero no importa porque los templarios tácticos los templarios tácticos podemos aguantar cualquier tipo de dificultad si después lo hacen un poco más fácil simplemente vamos a tener más win rates así que recuerden ver en el Discord abajo para unirse al Discord y tener gente con quien jugar que realmente tiene muy alto nivel de momento damas y caballeros gracias por escucharme paso a retirarme Harder can go y nos veremos la próxima gracias